hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir acelga salteada casera muy fácil y delicioso vamos a ver cuáles ingredientes necesitamos tenemos acelga carne de soya preparada que compartí en uno de mis vídeos anteriores cilantro tomate jengibre sal azúcar pimienta y almidón de maíz en esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente vamos a cortar el tomate le vamos a quitar esta parte del tomate y lo cortamos en cuadritos cortamos el jengibre en esta oportunidad el jengibre es de la casa es el jengibre tierno así que se corta directamente sin pelar la vamos a cortar bien finito así en cuadritos pequeños luego cortamos las acelgas la acelga después de lavarlo lo vamos a separar tallo y hoja para el tallo lo vamos a cortar así un poquito más fino y luego cortamos las hojas las hojas lo cortamos al doble del tamaño del tallo por último vamos a cortar el cilantro no lo vamos a cortar muy infinito sino así en trozos más o menos largos para el almidón de maíz lo tenemos que diluir en el agua para así poder espesar la salsita luego de un sartén agregamos un poquito de aceite vamos a sofreír primero el jengibre para estimular todas sus propiedades al cabo de un rato de sofreír y ya sentir el olor del jengibre entonces vamos a colocar el tomate para que así vaya estimulando y vaya sacando todo es el licopeno que tiene seguidamente agregamos los tallos de la acelga ya que el tallo se tarda un poco más para poder cocerse por último agregamos las hojas de acelga carne de soya previamente preparada agua y los condimentos sal azúcar y pimienta vamos a hervir a fuego bajito por unos tres minutos aproximadamente y vamos a agregar entonces el agua con almidón pero antes de agregarlo lo tenemos que revolver ya que el almidón siempre se alimenta y le vamos a agregar encima así dando una vueltecita en la salsita por último antes de finalizar agregamos cilantro encima para que estimule toda esa aroma y listo tenemos nuestra acelga salteada para servir muy fácil de preparar de manera casera y súper nutritivo y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao